hey que tal estamos aquí probando porque hemos comprado una carcasa nueva y hemos comprado un micrófono un adaptador de micrófono un sara sara mónich en mic estéreo que lo sé porque tengo la chuleta aquí en el micrófono y estamos probando a ver cómo se oye y ahora con esta nueva carcasa que se acopla no es la típica esta que es que esto que es la que utilizas para cuando vas a nadar y la otra de la carcasa típica de la gero 3 hay otra carcasa para también por esta pero bueno esta no está es compatible con cualquier tipo de cámara no sólo la gero 3 y es un poco pues por a ver qué tal se oye y qué tal no porque ahora por ejemplo le voy a quitar el micrófono ahora estoy hablando sin el micrófono no sé qué calidad tendrá de sonido bueno si es de buena calidad porque porque es una carcasa de color negra no está tapado sólo alrededor entonces se oirá por el micrófono de aquí arriba que también tiene su agujero y ahora oímos por el micrófono de arriba pero le vamos a poner otra vez el adaptador para parar porque si no también estamos mirando así con una de estabilidad con la cámara porque también tiene otro tiene un filtro aquí también lo vamos a probar lo vamos a quitar vale lo quitamos este está un poco sucio aquí le hemos bueno eso hay que limpiar el de aquí porque lo hemos tocado sin querer con él con la yema y siempre queda una marquita pero ahora lo vamos a volver a poner ya está y no más para ningún momento ya como tenemos el palo porque estamos hablando desde el palo que luego para para próximos vídeos ya probamos el palo también el palo bueno siempre el palo lo hemos utilizado pero de esta manera como ahora es para mí todo nuevo casi así que vamos a estirar el palo así a ver qué tal vamos a girar así bueno así yo si estuviera hablando no estaría un poco como incómodo porque tengo brazos y estaría estirándolo o sea que más cómodo así pero como también lo puedo alargar igual se oye ahora más el sonido de cuando hago el movimiento no lo sé como esto es probar así yo me acerco y luego también puedo girar pero así no voy a hablar pero bueno puedo pues eso aquí estamos un solar que hay un escambado que detrás en chirivella estamos probando pues eso es yo por ejemplo ahora sí hay que mirar porque falta ponerle aquí en la esponjita a ver qué tal lo que no sé cómo se pondrá meter pero es lo que me queda por mirar y yo creo que ya me voy a aparecer más al canal del mundo de pirulo te hago la competencia no no la verdad es que muy bien porque porque es otra manera y así mejor el sonido de lejos si puedes hablar hay mucho ruido igual con el micrófono pues está mejor porque ahora yo lo voy a poner siempre como se me oye se me oirá pero igual de otra manera y ahora lo vuelvo a poner con el micrófono puesto esto son pruebas venga un saludo chao hasta luego vamos a cerrar esto no nos llamen el tontico así también está bien a ver así bueno ya nos iremos acoplando así oiga usted que esto como es aquí el vecino del pueblo ah no que no hay ningún vecino aquí no usted qué opina lo ves que esto pues esto ha sido sencillo pues nada hasta luego ah ah